60 Salida pueblo, media izquierda, muy larga, para, fácil derecha, muy larga 40 Fácil izquierda Fácil derecha, larga, 60, media izquierda Fácil derecha, 60 Fácil izquierda, se cierra, fácil derecha, larga Para, ojo, horquilla izquierda 60 Horquilla derecha 40, en asfalto Fácil izquierda, fácil derecha, 40 Horquilla izquierda 60 Fácil derecha, 60, horquilla derecha 80 Fácil izquierda, muy larga, tras, cruce Fácil derecha, para, media derecha, tras, casa Fácil izquierda Fácil izquierda Fácil derecha, media izquierda Media derecha para el túnel Media izquierda 40 Media derecha, larga 60 70 Fácil izquierda Fácil izquierda Times 40 ¡Gracias!